Bienvenidos, este es el elemento agua de Casa Infinito. Bien, ¿cómo te va? Tenemos otro cumpleaños, hoy una alumna, Claudia Murphy, le mandamos un beso muy grande por su cumpleaños. Besitos, que sea feliz, ¿eh? Hay que celebrar mucho los cumpleaños, ¿eh? Celebrar la vida, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos un angelito que dice que... Yo soy el ángel que baja para aconsejarte. Debes aquietarte y reflexionar. Espera, es preciso que hagas una pausa. Te doy la energía que ilumina la situación. Ahora es adecuado proceder con... Limpieza y renovación. Hay que renovarse, ¿eh? Siempre que me sale esta, yo me voy de shopping. Tiro todo lo que tengo en el placar y me voy de shopping. Nada, es una broma, ¿eh? Está hablando de algo interior. Pero si querés también irse de shopping, mal no viene. Acá tenés los teléfonos, llamás, alguna afirmación, el cursito de milagro, un encuentro en Casa Infinito, gratuito. O una comunicación como esta, mirá. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? Bien, ¿cómo te llamás? Juana. Juanita, ¿de dónde sos? De Entre Ríos. Entre Ríos. Qué lindo, che. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Bien, me alegro. ¿Vos bien? Yo bien, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. No estoy acostumbrada a que me pregunten cómo estoy. ¿Ah, no? No, porque generalmente, como yo soy la que pregunta, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, generalmente sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Claro. Bueno, mi amor, contame, ¿cómo está yendo tu vida? No, bien, estoy muy bien ahora, luego de haber pasado años de infierno, pero bueno, hoy bien, llegó un día Connie Méndez a mis manos y bueno, de a poquito empezamos a abrir la mente, a cambiar. Bien, abre tu mente. Abre mi mente, muy cerrada. Sí. Este, enfermedades, bueno, todo lo que pueda, cosas imaginables o que no. Ajá. En realidad, lo que uno escucha en tu programa, todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Ajá, sí. Un día llegó un hombre a mi vida, bueno, y es más o menos como Saint Germain. Claro, alivia, el amor alivia, ¿viste? Sí, parece. ¿Viste cómo cura el amor? Sin duda, sin duda que cura. Está bárbaro. Pero el tema es que tiene que ser mutuo, ¿verdad? Y sí, cómo no. Y no sirve. Está bien, pero vos estás enamorada de tu pareja, está todo bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto, contra viento y marea. Muy bien, me encanta. Ajá. Bueno, ¿y hay alguna basurita ahí en el carburador, alguna cosita? Sí, una basurita que la tengo medio atracadita. A ver. Quiero realizar unos proyectitos que tengo que serían lo único que me faltaría. Vos dirás, ¿y esta me llamó nada más que para eso? No. A ver. Pasó de todo, pero lo que necesito es una afirmación para poder casarme. Ajá. Que tengo unos papeles medio atracaditos ahí. Sí. Y después terminar una casa, mi casita. Ajá. Es todo lo que necesitaría, digamos. Para estar bien. Para estar bien. Para estar completa. Vos sabés que voy a aprovechar tu llamado para contarle a toda la audiencia, a todos los televidentes, que antes de que nosotros nos comuniquemos con ustedes, lo que hace la producción es ver si el caso sirve para todos. Porque hay casos que son muy extremadamente personales, particulares, que no son didácticos, ¿viste? En cambio hay otros que ilustran un problema que tiene la mayoría de la gente. Entonces, esa afirmación que le vamos a dar a la persona, o ese consejo, si se quiere, también sirve para el televidente. Por supuesto, yo he anotado todas sus afirmaciones. ¿Viste qué pasa? Bueno, en este... Lástima que no te escuché antes, ¿viste? En este caso en particular, Juana, cuando mis productores hablaron con vos, lo que había ahí, que no sé si se habrá solucionado, era un tema con la relación con tus hijos. Sí, sí. Que medio como que se oponían a la relación, algo de eso. Sí, estamos haciendo los deberes. Ajá. De eso te digo todo bien, estamos haciendo los deberes. Ajá. ¿Está? Está bien. Claro. ¿Vos querés que yo te cuente? No, lo que quiero es saber, porque por ahí a veces el no haber prolijado una parte de tu vida, es un impedimento para todo lo demás. ¿Entendés lo que digo? Entonces, si la energía de tus hijos sigue sin estar impecable, y tu relación con ellos no está impecable, es muy probable que esto también esté siendo el impedimento para lograr esto que me pedís, que es casarte y tener la casa y todo eso. Ajá. ¿Entendés? Entonces, me parece que tiene que haber ahí una reconciliación. Y por lo que vos contaste, el tema era que los chicos parece que estaban medio como celosos, algo de eso había. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, veis, vos decís, sé, 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 mucho. Pero estamos trabajando, estoy trabajando en eso también. Está bárbaro, está bárbaro. Vamos a reafirmar esto. No podemos descuidar nada. ¿Eh? No podemos descuidar nada. No, claro que no. Vamos a hacer un ajuste a esto para ver si no es el impedimento justamente el roce que hubo con tus hijos. Mirá. Bueno. Les demuestro a mis hijos lo que ellos significan para mí. Ajá. Porque lo que pasa cuando aparece una pareja nueva y los chicos se ponen celosos, lo que los chicos sienten es que perdieron una importancia, ¿viste? Perdieron un valor, perdieron un lugar. Entonces, tratar de estar atenta a demostrarle a tus hijos lo que ellos significan para vos. Que ellos sepan que tienen muchísimo significado en tu vida, en tu historia. ¿Estamos con esto? Sí, sí. Bueno, cuando establezcas una relación perfecta con ellos, seguramente se te van a ir abriendo otros caminos. Ajá. Por supuesto que te vas a casar y por supuesto que todo se va a resolver. Pero tratar de hacerle un ajuste a esa relación, ¿sabés? Exacto. ¿Listo? Sí, estoy en esto, sí. Bueno, corazón. Bueno, muchísimo. Y tratar de hacer esas afirmaciones que se te ocurren, que es obtengo todo lo que deseo, pido y recibo, ¿viste? Hay afirmaciones que vos podés crear también, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, mi amor. Bueno, muchas gracias. ¿Y me llamás y me contás? Cómo no. Bueno, listo. Y que Dios te lleve en la palma de su mano. Ay, mi vida, a vos también, que Dios te lleve en la palma de su mano. Gracias. Muchas gracias, corazón. Gracias. Gracias, linda. Muchas gracias. Precioso, ¿eh? Bueno, Clarice, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos bien? Bien. Me alegro muchísimo. Bien, ¿qué nos vas a contar? Bueno, les voy a contar que soy artista plástica. Artista plástica, qué lindo que suena. Y, bueno, y tengo un espacio donde jugamos con el desarrollo de la creatividad. Ajá. Es decir, recibo a mis alumnos y tratamos de reflexionar sobre el arte y sobre qué es lo que queremos hacer desde nuestro ser interior. Entonces, esto actúa desde la reflexión. Ajá. Así que... O sea, no es solamente trabajo, no es solamente pintar o expresar o crear, sino también reflexionar acerca del arte, decís. Reflexionar acerca del arte, reflexionar acerca de las técnicas, porque normalmente los alumnos cuando se acercan a un espacio, a un taller, vienen buscando técnicas, ¿no? Como si la técnica tuviera valor en sí mismo. Y la técnica es una herramienta para un fin o para un caminar. Ajá. Pero es necesario también. Yo entiendo a las personas que nombraste recién, a ese grupo de gente que confía mucho en la técnica o se apoya mucho en la técnica. En el caso del arte, particularmente, yo no iría a tu taller si no hubiera una técnica que me sostuviera para llegar a expresar. ¿Entendés? Esta cosa de sentir que estoy haciendo un mamarracho, por ejemplo, o esta cosa de querer hacer algo y que no me salga. Si no hay una técnica con la que me guíes, a mí me frustra, a mí particularmente, ¿no? Obviamente, la técnica existe, pero se va aplicando en la marcha. La técnica existe, si no, no podríamos, no sé, si estamos pensando en una manzana, pensemos primero qué significa la manzana para nosotros. Y si es necesario que esa manzana sea irperrealista, vamos a la técnica y la aplicamos. Pero siempre tiene que tener un adicional, un plus, un extra, porque eso en sí mismo es técnica y no está expresando nada. Y en mi taller lo que buscamos todo el tiempo es expresión. Está bien. Yo digo que lo bueno de lo tuyo, de tu trabajo, es que no es bellas artes, no es sencillamente ir a estudiar cómo se hace la perspectiva o el perfil o lo que sea. Es si se necesita. Si es necesario. Y tampoco es cualquier mamarracho con tal de expresar. O sea, hay como una cosa así también de estética. Hay una cosa de estética fundamentalmente, de armonía, de diseño. Fundamentalmente yo aplico la palabra diseño porque es mucho más abarcativa que la composición. Porque es esto de pensar de todos los puntos de vista. ¿Y qué relación tiene el arte con la salud, por ejemplo, en tu taller? Y el arte con la salud, finalmente creo que cuando tomamos contacto con la materia, cuando tomamos contacto con el color, cuando nos preguntamos sobre los deseos, cuando pensamos en nosotros mismos y en lo que queremos hacer, inevitablemente eso afloja algo. Algo se produce. Y entonces yo creo que, además, soy una convencida que toda expresión artística termina siendo terapéutica de alguna manera. Y sobre todo en tu caso que le enfocan hacia ahí, o sea, que le sacan el jugo a lo terapéutico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se podría decir que finalmente es eso. Finalmente es una forma de expresar, de tomar contacto con uno mismo y de hacer algo creativo. Está raro, che, te felicito. Pensando en el arte. Muy bien, muy bien. Te felicito porque le hace bien a la gente. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, diré, ¿hay alguna plaquita? A ver qué dice la placa. Curso en milagro, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Curso en la quietud. Dice, Él te habla hoy. Nada, ¿eh? No te vas a creer que vas a escuchar la voz de nada. Es una voz interior. Todos tenemos a Dios adentro, ¿eh? Su voz espera tu silencio. Esto es importante. Su voz, esa voz interior, la voz de Dios, espera tu silencio. Pues su palabra no puede ser oída hasta que tu mente no se haya quietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. Nos vemos en la próxima. Chao. córreo, la voz interior. CC por Antarctica Films Argentina